Buenas, yo soy Wano. Hoy vamos a continuar con la última parte de un retrato de la acuarela. La clase pasada hicimos esta grisalla en azules, usamos un azul cobalto. Hoy vamos a trabajar una paleta de tierras con ocre y tierra siena. Vamos a utilizar el azul también para que con el tierra siena hagamos una sombra y tal vez usemos algunos rojos y de algún amarillo de Napoli en la misma paleta. Vamos a arrancar primero con este amarillo de Napoli que tenemos. El amarillo de Napoli es muy parecido al famoso cuando uno es niño color piel, que la verdad nunca es un color de piel, es una mentira. Hay muchísimos tonos de piel. Lo que vamos a empezar a hacer es aplicarlo. Van a ver que va a empezar a interactuar con el azul y se va a grisar un poco el color. Cuando pase eso no se asusten, es normal. La idea es más que nada, empezar a lograr los tonos de la piel por capas, que es como se trabaja con la acuarela. Casi todas las pinturas trabajan por capas, pero la cordela es mucho más diluida. Recuerden siempre tener otro papel a mano para ir haciendo pruebas. Acá tengo este. Lo voy aplicando ahí. También recomendable, secador. Verbilletas de papel. En estos momentos hay que tener en cuenta de que, bueno, la acuarela es una pintura que es por capas. Es un pigmento que está en un medio que se llama goma arávida. Lo suelen usar en algunas imprentas. No sé para qué lo usan en las imprentas, pero acá es el medio. Así como en el óleo es el aceite y como en el acrílico es la base acrílica. Acá en este caso la goma arávida. También tenemos que tener en cuenta que este tipo de pintura trabaja al revés de otras, ¿no? del acrílico y del óleo. Acá en vez de ir de lo oscuro hacia lo claro. En este caso vamos de lo claro hacia lo oscuro, ¿no? Los tonos más oscuros serán nuestros últimos tonos. Vamos a ver cómo se va tomando temperatura en la pintura. Y a su vez se va abrizando cuando se van mezclando los colores. Vamos a ir pasando el resto de la ropa. Como rojo voy a usar un carmín que es de la familia de los rojos. Después voy a usar el rojo que más les guste. También vamos a aprovechar que ponemos este rojo. Y aplicarlo un poco en nuestro dibujo. Tengo que recordar que el color es luz y la luz rebotan. Cualquier cosa que nosotros vayamos a aplicar va a interferir en nuestra paleta. Esta es una situación no que pase soltando la pintura sino que es una situación de la realidad. El color refleja. Y ahora vamos a empezar a secar. Y ahora vamos a empezar a secar. Y ahora vamos a empezar a secar. Ahora lo que vamos a aplicar es un ocre, lo vamos a empezar a aplicar en las tierras muy de a poco. Ahora también es un buen modo para entrecerrar los ojos, mirar nuestra pintura, nuestro modelo, nuestra referencia. Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir aplicando la sombra y empezar a comenzar con los colores más. Gracias por ver el video. Y lo que vamos haciendo es como rescatar un poco del dibujo, ¿no? Porque a medida que vamos avanzando se va perdiendo algo. A veces hay que hacerse amigos de la acuarela. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ahora los detalles son ínfimos. Y ya estábamos. 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 Siempre y cuando queramos alguna luz modificar. Y si sentimos que se nos quedó corto. Vamos a ir levantando de a poco Bueno, esto fue todo Muchas gracias, soy Juan Sánchez Y disfruten Bueno Ahora esto se Podría seguir, vamos a ir Finalizando nosotros Pero si ustedes tienen ganas de seguir Pueden aplicar Ayudarse con un lápiz si necesitan Pueden ir sacando Para las luces Y también pueden ir oscureciendo más Espero que les haya gustado Muchas gracias por dejarme Entrar en su hogar, cuídense Y nos estaremos viendo